Buenas tardes, compañeros en estudio de HCH, en la televisión digital y a todos los televidentes en todo el territorio nacional. En efecto, estamos ubicados en la zona rural, fuera de Ciguatepeque, donde se ha suscitado un accidente tipo volcamiento con pérdidas materiales y dos personas lesionadas. Una herida y la otra en estado pues leve. Vehículos involucrados, un autobús con ruta Ciguatepeque hacia la aldea El Caobanal. Según información del conductor, un motociclista le quitó el derecho de vía, perdió el control cayendo a una hondonada de aproximadamente 40 metros de profundidad, dando cuatro vueltas. El chofer resultó más lesionado y fue trasladado a una clínica privada y el ayudante atendido en el lugar de los hechos.